Luego de 12 años de creada, la Brigada Médica Cubana en Bolivia continúa fiel al compromiso con la vida y la garantía de la salud como derecho inherente a todos los seres humanos. Yolandra Muro, jefa de la Misión Médica en Bolivia, declaró que se logró realizar en este periodo alrededor de 68 millones de atenciones médicas gratuitas. De que la salud en Bolivia progrese, vaya adelante, en el acompañamiento con el Ministerio de Salud, en haber aportado más de 68 millones de atenciones. Con respecto a la Operación Milagro, señaló que se efectuaron 695.000 operaciones de la vista y añadió que actualmente la Brigada cuenta con 5 centros para la atención de pacientes con cualquier padecimiento de la vista. Haber operado a más de 695.000 pacientes de problemas oftalmológicos, cataratas, de niños, en haber operado más de 300.000 personas, haber salvado más de 100.000 vidas, yo creo que ese ha sido el aporte fundamental y en haber podido estar en lugares estratégicos y en poder haber acercado la salud a la población boliviar. La Ministra de Salud, Arianna Campero, además confirmó la presencia de 770.000 profesionales quienes realizan la atención de forma gratuita en estos 12 años, que han logrado garantizar la salud para los bolivianos. Y bueno, hace ya van a ser dos años, vamos a cumplir más de 11 ferias de salud gratuitas. La última fue en el municipio de Bermejo, realizando atención médica en distintos lugares, hemos estado en municipios alejados, sobre todo, donde la gente no puede acceder a un especialista, con las ferias estamos llevando especialistas de manera gratuita. Por otro lado, la Agencia de Noticias Prensa Latina realizó un documental de la Feria de Salud en Bermejo, trabajo que duró alrededor de 10 días en su producción. Y pensamos que este documental refleja el trabajo de los médicos cubanos, de los médicos bolivianos, de todo el personal de salud y el esfuerzo conjunto que se hace por mejorar la salud y poner la salud especializada al servicio de la población, de la población boliviana que tanto lo necesita. La jefa de la misión médica cubana en Bolivia concluyó que los 795 mil cooperantes distribuidos en los nueve departamentos del país continuarán con la prestación de sus servicios en aquellos lugares donde los requiera, como muestra solidaria y apuesta por la vida que tienen ambos países.